Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo a traeros un vídeo relacionado con desmaquillado de la piel. Vengo a hablaros sobre el agua micelar sensitive de Garnier, que no me salía el nombre. Se trata de este agua de aquí, de este agua micelar bifásica, como podéis ver. Así que nada, si queréis saber cositas sobre ella, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Hace un tiempo os hice una reseña, o os hablé, mejor dicho, de este agua micelar bifásico. También, como podéis ver, con aceite de argán, también de Garnier. Y tengo otro producto así para desmaquillado, que utilizo sobre todo los días que a lo mejor llego a casa muy perezosa, no me apetece ponerme a ir por paso, es decir, quitarme primero los ojos y luego el rostro, por lo que utilizo este de aquí. De todas formas, si queréis que os hable más en profundidad de estos productos, de estos dos en concreto, este es el gel micelar, que como podéis ver ya lo llevo bastante utilizado. Y bueno, esta ya os hablé de ella, así que os dejaré el link en la cajita de descripción, ¿vale? Para que le echéis un ojo si queréis, pero si queréis que os hable de esta concretamente, pues igualmente comentádmelo, porque la verdad es que no he hecho ni reseña ni nada. Y me parece que es muy interesante de saber cómo va y todo eso. Porque la verdad es que yo la utilizo muchísimo. Pero en este vídeo hemos venido a hablar sobre la nueva, o la última, mejor dicho, agua micelar de Garnier, que es esta en tono azul. Es bifásica al igual que esta de aquí, ¿vale? No vengo a comparárosla, ¿vale? Pero sí que os voy a decir, pues, algunas cosillas puntuales que yo he visto tanto en una como en otra. Esta a mí me está encantando, casi más que esta. Esta me gusta, lleva aceite de argán, para aquellos que no lo sabéis. Pero esta es igual, es decir, que es 3 en 1, desmaquilla sin resecar, limpia, alivia y relaja. Está apta para usuarios con lentillas, por lo que es muy... Es muy... ¿cómo se llama? Muy respetuosa, esa es la palabra, con los ojos sensibles. Y desmaquilla tanto rostro, labio y ojo, ¿vale? Se supone que el acabado es no graso, que es cierto porque con la otra de aceite de argán, sí que es verdad que cuando te desmaquillas con ella, te queda el rostro con una película un poco grasosa, ¿no? Aunque yo siempre recomiendo hacer el doble desmaquillado, que es lo que yo normalmente uso y me va súper bien, que se trata de utilizar primero, pues, eso, desmaquillar el rostro y luego limpiar, ¿vale? Que no es lo mismo, son pasos diferentes. Y mucha gente eso todavía no lo tiene claro, porque solo desmaquilla. Y creo que es importante limpiar la piel en profundidad, sobre todo si sois personas como yo, que me maquillo a diario y maquillo la piel bastante. Es decir, que ponemos, pues eso, base de maquillaje, correctores y productos en polvo, ¿no? Entonces, pues, tendemos a taponar mucho el poro y es muy importante desmaquillar. Y bueno, no me quiero entretener mucho porque además quiero haceros la demo, es decir, desmaquillarme con vosotros aquí, que aunque me va a dar mucha pena porque me ha encantado el maquillaje de hoy, pero quería enseñaros con un maquillaje más o menos potentorro la efectividad de este agua micelar. Y ya os digo que me está gustando mucho porque a pesar de yo hacer la doble limpieza, no deja esa película grasosa en la piel, que a lo mejor las pieles mixtas grasas tendemos a apartar de nuestro lado, ¿no? porque esa textura así grasosa no nos llama la atención. Así que nada, está sobre los 3-4 euros, también depende del sitio donde se compre. En Primor creo que ronda los 4,95 o cosas así. Yo la cogí por unos 3,50, creo recordar, en una droguería del pueblo. Y me gusta mucho, ya veis que la tengo bastante usada, pero es cierto que quiero terminar, que me queda ya poquita, como podéis ver, la de aceite de argán, que ahora mismo al tenerla en las dos, la estoy usando para los ojos, pero también la he estado usando para el rostro. Y bueno, esta, como decía, pues lo estoy usando para los días que no me apetece y que no me apetece desmaquillarme con todos los pasos, así que directamente pues me lo pongo, me lavo el rostro y se acabó, ya que hace espumita. Y lo retira todo. Y esta pues lo retira todo, todo, todo. La máscara de pestañas waterproof, resistente al agua, los labiales mate de larga duración, todo, ¿vale? A mí me encanta. Y os voy a enseñar cómo lo hago, ¿vale? Yo, bueno, lo primero que hago es desmaquillarme los ojos, aquí tengo algodoncitos para hacerlo con vosotros. Mezclo, yo no tiendo a agitarlo porque se pierden un poco las propiedades, digamos. Entonces lo que hago es moverlo un poquito para los lados y listo. A ver, porque no quiero poner todo pleno. Es un agua micelar que me gusta mucho. Y seguramente repetiré porque, aparte de quitarlo todo, pues, bueno, no nos deja esa película grasa que tanto odiamos. Nos ponemos esto y dejamos un poquito que el agua absorba la suciedad, atraiga las partículas de maquillaje y frotamos, no frotar en sí, sino deslizar un poquito para poder coger todo lo que tengamos. Y bueno, como podéis ver, se lleva todo. Sin necesidad de frotar demasiado ni nada. Yo con el mismo algodoncito doy en los dos ojos y lo mismo, ¿vale? Lo dejo, lo poso un poquito en el ojo, unos segundos para que absorba la suciedad o atraiga. Y masajeo un pelín para que las pestañas, pues, no se queden muy... con mucho producto. ¿Vale? Y bueno, como podéis ver, pues es que lo retira todo. Llevo la máscara de pestañas que se retira con agua caliente de Oriflame, que es la No Compromise. Y tengo que decir que aún con este desmaquillante cuesta un poquito porque es cierto que si se retira con agua caliente, se retira fácilmente. Pero si lo hacemos con productos así, desmaquillantes, sobre todo si no son bifásicos, nos cuesta retirarla. Ya os haré un vídeo especial sobre ella. Y bueno, ya veis que ha desmaquillado los ojos completamente. Llevo un labial básico, ¿vale? Aunque tinta un poquito el labio, pero los quita súper bien. Ya os digo. ¿Vale? Ahora voy a desmaquillar el rostro. Voy a coger otro algodoncito y lo mismo, volvemos a mezclar que se junten las dos cositas. ¿Vale? Y lo volvemos a poner. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí impregnado. Y ahora pues lo mismo. Retiramos. Aunque parezca que estoy flotando fuerte, nada que verlo. Estoy rozando la piel como el que dice. Y ya veis que es que lo quita absolutamente todo. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Yo le vuelvo a dar la vuelta y le doy una nueva pasada para retirar lo que haya podido quedar. Y ya para finalizar, pues procedo a darme un poquito con un gel facial, porque no me gusta, pero ni con este agua micelar ni con ninguno, ¿vale? Yo primero desmaquillo, como he dicho muchísimas veces, y luego limpio la piel. Porque yo sí, me maquillo a diario y hay que limpiar sí o sí, porque es una porquería el no hacerlo. Que además pues la piel lo agradece cuando nos desmaquillamos, ¿vale? Ahí podéis ver que quedaban rectitos y ya pues para terminar de limpiar la piel, pues paso, ya os he dicho, una manita de gel facial y ya pues mi tónico, mis cremitas, contorno de ojos y todo eso. Y dejo la piel tranquila, respirar y regenerarse durante la noche. Así que nada más, esta sería la reseña, a mí ya os digo, resumiendo, que me encanta, la utilizo todos los días, es con la que me desmaquillo el rostro, pero ya veis que para ojos y labios va súper bien también y deja la piel perfecta. Y nada grasosa, es decir, yo no la tengo ahora mismo con sensación grasa ni pegajosa ni nada por el estilo. Así que nada, espero que os haya gustado esta reseña o reseña más demo, como queráis llamarlo. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Un besote enorme. ¡Chao!